Tienes el pelo rizado, pero tienes poca cantidad y te gustaría tener más volumen desde el primer día de lavado. Con estos 5 tips lo vas a poder lograr. Nunca dejes que el pelo se seque al aire libre. Utiliza difusor para secar o un ventilador que tengas en tu casa. Siempre, pero siempre, seca tu pelo hacia adelante. Esto va a generar más volumen a la hora de que esté seco y lo eches hacia atrás, automáticamente vas a tener más y mayor volumen. Para definirte el pelo es importante utilizar el método chingling de rizo por rizo. Pero vas a usar un chingling modificado. ¿Cuál es el chingling modificado? Vas a tomar las secciones bien pequeñitas y vas a soltar el rizo o le das dos vueltas y así lo vas a definir. No utilices mantecas o cremas de peinar que sean pesadas. Contrario a lo que creías, estas mantecas pesadas no van a dejar que tu pelo adquieran el volumen que tú estás buscando. Utiliza mejor productos con base de agua como mi querido hair de linaza para que tu definición pueda tener mucho más volumen desde el primer día. Y número 5. Mueve tus rizos. Y así vas a poder tener más volumen. Sígueme para más consejos.